Chachachaulu, que hay amigos, bienvenidos a un nuevo video, como siempre es un placer tenerlos aquí, abro hilo de la vez que me encontré al smurfcat y termino muy mal para mi amigo, si quieren saber que paso, quédense hasta el final. Van a mirar este video, es un smurfcat, o sea un gato pitufo, se hizo muy viral. Que tierno pana, parece un peluchito, jajaja cual tierno, esta bien feo pana, parece una rata azul. Que malo pana a mi me parece tierno. Vamos al bosque a buscarlo, estoy seguro que lo encontraremos, lo grabamos y nos hacemos famosos en tiktok. No creo que lo encontremos pana, yo creo lo hicieron con inteligencia artificial. Vamos pana por favor, si estas seguro que no es real entonces no pasará nada, solo vamos a ver. Esta bien pero si algo malo pasa yo me iré. Si si ya vamonos pana a buscarlo. Mi amigo y yo fuimos al bosque a buscar al smurfcat, la verdad yo no quería venir panas, numero uno porque estoy seguro de que esa cosa no existe y numero dos porque no me gusta ir al bosque la verdad me da un poco de miedo, pero bueno vamos a ver que es lo que pasa. Llegamos al bosque y comenzamos a buscar, pero la verdad es que mi amigo se estaba adentrando mucho al bosque y yo temía que nos fuéramos a perder en el bosque. Oye pana yo creo que ya no debemos de alejarnos tanto, luego nos vamos a perder y nos sabremos volver. Tranquilo pana, soy un experto en esto, no soy un explorador. A ver entonces dime porque ya van tres veces que pasamos ese mismo árbol. Esta bien, vamonos mejor a casa. Mi amigo y yo estabamos regresando, pero en eso vimos algo extraño entre las ramas, era algo azul. Pana creo que ahi esta. Mierda asi es. Panas era verdad, ahi estaba el smurfcat, era real, no podia creerlo. Ahi esta pana, te lo dije, siempre tuve la razón. Yo no sabia que hacer panas, la verdad estaba ahi quieto sin hacer ni un solo movimiento, pues la verdad no sabia que era exactamente esa cosa, si era buena o mala. Me lo voy a robar pana, sera mi mascota. Estas loco, no sabes ni siquiera que es esa cosa, toma la foto rapido y vamonos de aqui. Tranquilo amigo no pasara nada malo, ni modo que nos haga algo malo, esta bien chiquito. Por mas que intente decirle a mi amigo que no lo hiciera comenzó a molestar al smurfcat demasiado, pero de la nada esa cosa crecio y se veía de una manera muy extraña, tomo a mi amigo y lo echó en su bolsita que llevaba con el. Ahi ahi no sueltame el, ayudame pana. Nooo sueltalo loco, nos iremos ahora mismo de aqui pero por favor sueltalo. Pero esa cosa solo se quedo mirandome de una manera muy fea, me dio bastante miedo, asi que solo comencé a correr tratando de salir del bosque, pero yo era muy malo en recordar los caminos y no encontraba la salida. Pero aun asi yo seguia tratando de encontrar la salida, hasta que nuevamente me volvía a encontrar al smurfcat, delante de el estaba mi amigo destruido. Mierda aaa aaa que hiciste, senti muy feo el ver a mi amigo asi panas, no se como carajos le hizo si esa cosa esta bien pequeña, porque carajos caminas asi a mi, yo no te hice nada malo, por favor dejame ir, bien creo que ya se fue. Panas si quieren ver un final en el cual logre escapar del smurfcat quédense hasta el final del video, nos vemos en 10 segundos. Mi amigo estaba muy decidido a ir al bosque a buscar al smurfcat, la verdad no sabia si era real o simplemente era una creación artificial, pero sabia que mi amigo no me dejarían en paz si no lo acompañaba, asi que decidí ir, buscamos un buen rato al smurfcat pero nada que lo encontrábamos, ademas ya me dolía mi patita de tanto caminar. Panas camina mas rapido, quiero recorrer mas el bosque. Panas mejor hay que regresarnos, nunca hemos venido a este bosque, nos vamos a perder. La verdad pana desde hace rato, estaba tratando de regresar pero no encuentro el camino. Te dije que no vinieramos, era una mala idea esto. Ya pana tranquilo, ahorita vemos como salir, mira me subiré al arbol y veré por donde debemos ir. Esta bien, desde aqui te veo. Pan aquí esta el smurfcat. Ya deja de jugar y ve por donde nos tenemos que ir. No es broma amigo aquí esta, mierda me voy a bajar, siento que me voy a caer. Mi amigo se bajó, venia afirmando que smurfcat estaba allá arriba, yo sabia que solo estaba bromeando. Pana no inventes ahí estaba, te lo juro. En eso vi como una cosa pequeña azul estaba bajando del arbol, al mirarlo bien me di cuenta que si era smurfcat. Mi pana empezó a grabarlo pero el se noto muy incomodo, le molestaba eso que hacia mi amigo. Pana déjalo en paz mejor y vamonos, no sabemos que nos pueda hacer esa cosa. Pana que nos podría hacer esa cosa, si esta bien chiquita, tu tranquilo, calmate. El loco siguió molestandolo hasta que el smurfcat cambió su forma y. Agarro a mi amigo y lo atacó, le puso una marrisa y no se como carajos le hizo que lo metió a su bolsa. Agarra pinche pitufo sueltame eh, por favor. La verdad panas me dio muchísimo miedo que lo único que hice fue correr tratando de pedir ayuda y salir del bosque pero no lo lograba. Estaba muy confuso, pero en eso vi que nuevamente estaba ahí conmigo el smurfcat. No podía deshacerme de él. Panas ustedes como saldrían de esta? Número 1 le da una patada y lo mandan a volar a la chingada pero jamás verían de nuevo a su amigo. Número 2 lo aplastan. Número 3 sigues corriendo. Comenta tu respuesta. Pero se me ocurrió un plan algo loco pero con fe de que funcionaría o tal vez no, pero de igual manera lo intentaría. Saqué mi celular y puse la canción que venía en el video de smurfcat, tal vez si le pongo su canción me deje. Funciona a era. El smurfcat parecía entretenido con la canción y yo poco a poco comencé a irme, solo corría como loco por todo el bosque, hasta que finalmente había encontrado la salida. Fui hacia mi carro y en eso vi como mi amigo estaba ahí amarrado y sin un dedo. Te dije baboso que era mala idea pero no me hiciste caso. Mierda bro perdí mi dedito. Solo nos subimos al carro y comencé a manejar como loco esperando a que esa cosa no viniera nunca por nosotros. Jamás volveremos al bosque pana, ni siquiera podemos decirle de esto a nadie, no nos lo van a creer. Desde ahí jamás volvimos al bosque y nunca más volvimos a hablar del smurfcat, jamás tampoco superaré que esa cosa existe realmente. Bueno amigos esto fue todo por hoy, si les gustó el video dejen su like y comenten aquí abajo que harían si se encontraran al smurfcat y que opinan de él. Nos vemos en el siguiente video, chao. Chau.